Ok, desde la Carlos Gardel contando la realidad directamente al Ministerio de Seguridad. Estamos llevando a cabo todos los jueves el taller de rap acá en la Casa de la Juventud. La misión del taller es llevarle herramientas a los chicos para que puedan construir sus canciones. Hoy estuvimos hablando sobre las cosas buenas y las cosas malas que pasan en la Carlos Gardel. También se trata de rimar y también de expresar. Hay muchas cosas que los chicos quieren comunicar pero no saben cómo comunicarlas. Por eso un poco la misión del taller es que ellos puedan hacer una canción contando todo lo que viven acá en el barrio.